Hola soy Arbe y bienvenidos a mi canal, hoy os traigo esta velita arcoiris Espero que os guste el tutorial, empezamos mostrándolos lo que vamos a utilizar El molde de silicona para la vela, tenemos también el punzón y mecha Q0 para hacer esta velita Tenemos estas pastillas de parafina ya coloreadas, son de restos de velas El amarillo, el verde y después también tenéis la parafina sin colorear con la crayola que utilizaremos Y esta parafina sin hacer en pastilla, ya si en natural, con el color violeta Bien, empezamos poniendo la pastilla roja a fundir Bien, no es necesario que se funda de todo, vamos a reparar el molde mientras Colocamos la mecha, medimos lo que vamos a necesitar de vela Así más o menos Y ahora vamos a introducirla desde fuera hacia adentro con el punzón Ya veis otra forma de introducir las mechas Es un poquito más difícil porque, bueno, es la primera vez que uso este molde Y aún no había hecho ningún agujero en ella En el molde, perdón Ahí Y tiramos Ajustamos un poquito la mecha Así Y ahora con el pinzón Primero ponemos la... una de las gomas para sujetar y que no se nos abra el molde Y ahora cogemos el pincho Y sujetamos la... la mecha Ya sabéis que esté... estirada Pero no muy tensa, eh Si no se quema mal la vela Así el pincho Listo Y ajustamos las... las gomas Vamos a ponerle todo de... de gomitas para que no perdamos nada de cera Bien, esta... esta vela podéis hacerla con... eh... parafina Eh... de... de varias graduaciones No tiene por qué ser la que estoy utilizando yo Que es de 56 La que queráis También podríais hacerlo con... mmm... otras Con cera de moldear Con... pues no sé No se me ocurra ahora mismo otras más Pero... la que queráis No... no hay que estar... cera de abeja También blanqueada y coloreada También vale Ya es, tenéis muchas opciones Ahí tenemos el molde A este no le hace falta ponerle plastilina abajo Porque... eh... la silicona no va a permitir que se... filtre la cera Tenemos la... cera casi fundida Pero nos llega este poquito Vertemos... un poquito solo Como si fuera... mmm... Entre dos dedos... más o menos Entre uno y dos dedos de... de cera Muy poquito Vaciamos... El... recipiente Ahí... Limpiamos un poquito Bueno... primero vamos a... inclinar la... El molde... Para que no sea... No dé unos cortes... mmm... bruscos La... la cera Al enfriarse Ahora cogemos... eh... una... Una servilleta de cocina Y limpiamos nuestro recipiente Para que no se mezcle con el naranja Así... y ponemos el naranja a fundir Bueno... esto vamos a hacerlo con todos los colores Ya tenemos el naranja Y vertemos Aprovecho ahora Para... Para deciros... bueno Si os gusta el tutorial Darle un like Para los algoritmos Si... Podéis compartirlo Podéis suscribiros si aún no lo habéis hecho Activar la campanita Para... Avisaros de cuando subo vídeos Y dejarme en comentarios Lo que queráis decirme Echamos el amarillo Hemos echado el rojo Hemos echado el naranja y el amarillo Y ahora va a ser la... El... El momento del verde Dejamos... eh... que se funda Un poquito No hace falta mucho No hace falta medir la temperatura Ya veis Si tenemos un trozo... Sólido Pues... Perfecto Está de temperatura Para verter Quiere decir que no está muy caliente Así... Volvemos a inclinarla Vaciamos el color verde Y pasamos al azul Vamos a limpiarlo antes Que el verde y el azul Se manchan No queda bonito Así... Ya veis Parafina Que puede ser cera de abeja O... O... Otras parafinas Otras ceras Echamos muy poquito De... De crayola azul Eh... Estas crayolas Son especiales Para los niños Pequeños Es básicamente Cera Con anilinas No tiene nada más Removemos un poquito Que ya nos llega la cera fundida Así... Lo ideal sería Dejar fundir Del todo La... El trocito De parafina Pero bueno Si no se funde Pues no pasa nada Por ahí vamos Más o menos A ver... Ahí... Y vamos a verterla Ya veis La he hecho Sin fundirla Del todo Porque ya el color Ya me llega Ya le he echado Un poquito Un trocito pequeño De crayola Y ahora sí Bueno Eh... La voy a poner De pie A ver Quitamos esto La... La cera azul Esta es que ya no la limpio Porque... En el violeta Tampoco hay mucha diferencia Vamos a echarle Un trocito pequeño De... De parafina Y un trocito pequeño De... De crayola violeta Así Ya veis La... La punta de la crayola Y que se funda Voy a ayudarle un poquito Ahora con la mano Ya veis No es peligroso No me quemo Para nada Si estoy tocando La parafina No toco recipiente Ahora sí Ya está fundida Y ahora sí Eh... Ponemos de pie El molde Y vertemos La parafina En violeta O cera En violeta Llenamos Hasta arriba Vamos a esperar A que se enfríe Pero vamos a mantener Un poquito caliente A mínimo Esta cera Veis Que me ha hecho Ahí el agujerito Bien Como en otros vídeos Quitamos el pincho Cortamos Cortamos el exceso De mecha A ver Ahí Y ahora lo rellenamos Con la... Con esta cera Que es la última Que hemos vertido Y hemos mantenido A fuego Muy bajito Así Y ya está Ya está Ya no va a necesitar Echarle más Ya la tenemos fría Ha pasado una noche Damos todas las gomas La verdad que es bastante cómodo Este tipo de moldes Es muy muy cómodo Y aquí tenemos la velita Ahí se asoma A ver Con cuidado De no romper Ahí Bueno Pues no está nada mal Me gusta el resultado Vamos ahora A cortarle el exceso De mecha Y ya tenemos la velita lista Ya veis Es... A mi me ha gustado Me ha gustado el resultado Y todo Aquí tenéis La vela final De abajo arriba De arriba abajo Espero que os haya gustado Y ya sabéis Si os ha gustado Darme un like Por favor Muchas gracias Y chao